Después de haber quedado embarazada a los 42 años de edad, su propio hijo mayor le dio la espalda, no le pareció y le mencionó Ya estás bastante grandecita, no deberías de salir con estas cosas a esta edad La guapísima actriz Bibi Gaitán ya tenía tres hijos mayores y estaba en sus cuarenta y tantos cuando de repente, de la nada, una noticia llegó a revolucionar su mundo Y por supuesto el de la familia entera, Bibi Gaitán estaba embarazada de nuevo La guapa actriz pensó que su fábrica ya estaba totalmente cerrada, pero sorpresa salió con su domingo 7 Por el susto casi se les para el corazón a todos, incluyendo al guapísimo actor Eduardo Capetillo Los tres hijos de Bibi y Eduardo ya eran adolescentes y ella al igual que el actor no tenían ni siquiera planeado, ni les pasaba por la mente agrandar la familia La noticia les cayó como balde de agua fría a todos, en especial a Eduardo Capetillo Jr. Su reacción al enterarse de esta noticia no fue para nada lo que ellos estaban esperando, literal, los dejó helados En una entrevista Bibi Gaitán contó lo que Eduardo Capetillo Jr. le dijo en ese momento, mencionando Él me dijo, mamá, el que tenía que salir con su domingo 7 era yo, no tú, y menos a estas alturas Esta historia por supuesto no lleva ni la mitad de contada Una ecografía revelaría algo totalmente inesperado, algo que nadie, ninguno de los miembros de la familia Capetillo y Gaitán estaban esperando, Bibi y Eduardo no solamente estaban esperando a un bebé La felicidad tan sorpresiva de la familia venía por partida doble Bibi y Gaitán estaban esperando gemelos Cumpliéndose la fecha, la familia le dio la bienvenida a Daniel y Manuel, los nuevos miembros del clan Y aunque su llegada fue súper inesperada Hoy en día todos saben perfectamente que sin ellos la familia no estaría completa Sobre esto Bibi Gaitán mencionó Ellos vinieron a refrescar y a llenar de amor nuestras vidas Porque eso es lo que hace un niño Cuando tus hijos ya crecieron te das cuenta De toda esa alegría que ya no va a estar Los niños son muy lindos y cariñosos Recordemos que Bibi y Gaitán se adentró en el mundo de la maternidad Cuando era muy joven Tan solo en su famosísima boda con Eduardo Capetillo Bibi ya estaba esperando a Eduardo Jr. Tres años después le estaban dando la bienvenida a Alejandra Y tan solo dos años más tarde, Ana Paula llegaría a sus vidas Ambas jóvenes son muy parecidas a su guapísima mamá Mientras que Eduardo Capetillo Jr. es la copia exacta de su padre Bibi mencionó que hubo un momento cuando sus hijos ya eran grandes Que le pasó por la mente que ahora por fin tendría suficiente tiempo para ella Pero obviamente la llegada de los gemelos cambió todo ¿A ti te gustaría tener gemelos? Por supuesto que la pareja hoy en día no se arrepiente de nada Ambos le han dado todo a sus hijos Y ahora saben que todo pasa por algo Y que hasta los sustos más grandes y fuertes de la vida Vienen acompañados de mucho amor, felicidad, risas, carcajadas Enteresa, aventuras, madurez Y por supuesto complicidad Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye